¿Se ha preguntado alguna vez si las fértiles extensiones verdes de Malasia guardan secretos entrelazados con las leyes del misticismo, despertando la sed de conocimiento y sirviendo de luz de esperanza para quienes buscan la iluminación espiritual? Desde los poderosos gigantes arbóreos de Sabá hasta fiestas con espíritus esquivos, este viaje promete ser fascinante, así que permanezca atento hasta el final. La majestuosidad de los árboles de Sabá. En lo más espeso de la selva tropical de Malasia se esconde una maravilla natural. Los legendarios árboles de Sabá, famosos por su capacidad para susurrar verdades universales al amanecer. Estos majestuosos titanes, que se elevan hacia el cielo, supuestamente pueden impartir el conocimiento más profundo del universo a los buscadores de la verdad. Los peregrinos, místicos, naturalistas, buscadores de sabiduría de todos los rincones del mundo. Están ansiosos por experimentar este fenómeno, deseosos de captar los sutiles susurros que, según se dice, transmiten mensajes de iluminación, guía y una estrecha conexión con la naturaleza. Esta creencia subraya el vínculo inquebrantable entre el pueblo de Malasia y su mundo natural, donde la flora y la fauna no sólo se hacen visibles, sino también audibles, revelándose a un nivel profundo. Si su alma busca una conexión que una lo mundano y lo sobrenatural, si anhela oír las voces susurradas por las hojas de bosques ancestrales, entonces las misteriosas tierras salvajes de Sabá le llaman. Aquí, en armonía con la naturaleza, podrá encontrar el consuelo y la comprensión que busca. Festival de Arte Oculto ¿Alguna vez ha reflexionado sobre lugares donde desaparecen las fronteras tradicionales del arte y la percepción, revelando al público nuevos horizontes de belleza? En las pintorescas calles de Penang, Malasia, está ocurriendo algo emocionante que plantea preguntas sobre la propia naturaleza de la percepción. El Festival de Arte Oculto. Artistas de diversos ámbitos se reúnen para crear obras que permanecen invisibles a los ojos y que sólo pueden verse a través de unas gafas especiales proporcionadas por los organizadores. Este enfoque del arte pone de relieve la belleza que se esconde más allá de nuestra mirada cotidiana, animando a los participantes a explorar aspectos inexplorados de la creatividad y la interpretación. El Festival celebra la dimensión invisible del arte, sirviendo de recordatorio de la belleza oculta en lo cotidiano y abriendo puertas a nuevas percepciones. Así pues, si su alma busca un camino más allá de lo obvio, si está deseoso de descubrir los niveles secretos de belleza que pregnan nuestro mundo, entonces le espera el Festival de Arte Oculto de Penang. Aquí descubrirá que la verdadera esencia de la belleza hace ya en lo oculto, lista para ser descubierta. Cena de comunión silenciosa. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué, a pesar del incesante ajetreo de la modernidad, hay rincones donde el tiempo parece detenerse, ofreciendo cobijo a quienes están cansados de las incesantes exigencias de la vida? En Malasia se organiza cada año un acontecimiento único, conocido como la comida de la tarde silenciosa, que muestra la rica tradición cultural del país. Durante este encuentro, personas de diferentes ámbitos se reúnen por la noche y participan en una comida compartida, en un ambiente de absoluto silencio. Este silencio especial no es sólo la ausencia de sonido, sino un espacio para reflexionar, forjar conexiones profundas y percibir las sutiles señales no verbales que unen los corazones humanos. El banquete es un refugio para quienes buscan escapar del ruido del mundo, ofreciéndoles una oportunidad para la reflexión compartida y un recordatorio de la humanidad mutua. Si su alma busca paz en medio de la confusión, si desea encontrar compañía a un nivel que las palabras no pueden transmitir, entonces el banquete de medianoche de Malasia le invita. Aquí, en silencio, encontrará la paz y la comprensión que busca. Cena de comunión silenciosa. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué, a pesar del incesante ajetreo de la modernidad, hay rincones donde el tiempo parece detenerse, ofreciendo cobijo a quienes están cansados de las incesantes exigencias de la vida? En Malasia se organiza cada año un acontecimiento único conocido como la comida de la tarde silenciosa, que muestra la rica tradición cultural del país. Durante este encuentro, personas de diferentes ámbitos se reúnen por la noche y participan en una comida compartida en un ambiente de absoluto silencio. Este silencio especial no es sólo la ausencia de sonido, sino un espacio para reflexionar, forjar conexiones profundas y percibir las sutiles señales no verbales que unen los corazones humanos. El banquete es un refugio para quienes buscan escapar del ruido del mundo, ofreciéndoles una oportunidad para la reflexión compartida y un recordatorio de la humanidad mutua. Si su alma busca paz en medio de la confusión, si desea encontrar compañía a un nivel que las palabras no pueden transmitir, entonces el banquete de medianoche de Malasia le invita. Aquí, en silencio, encontrará la paz y la comprensión que busca. Arroz azul. Alguna vez se ha preguntado si existen costumbres culinarias tan singulares que su celebración se limita a una sola vez al año, generando gran interés y expectación entre los amantes de la gastronomía, deseosos de probar estas exclusivas delicias. La ceremonia sagrada del arroz azul en Malasia representa una de esas tradiciones únicas envueltas en misterio y magia. Este plato, servido exclusivamente durante las celebraciones del año nuevo lunar, se elabora con arroz naturalmente azul y se cree que ayuda a atraer la buena fortuna y la prosperidad a quienes lo prueban. El resto del año, el consumo de esta obra maestra culinaria está prohibido, lo que la hace aún más codiciada y sagrada. Este ritual es un reflejo de gratitud por la abundancia agraria y subraya la importancia del momento oportuno y el respeto por la tradición, uniendo a las comunidades en momentos de renacimiento y esperanza. Si aprecia los sabores impregnados de rituales ancestrales y misticismo, si su corazón se inclina hacia las experiencias gastronómicas, puente entre lo mundano y lo sagrado, entonces la ceremonia sagrada del arroz azul le ofrece una oportunidad única de tocar el patrimonio de Malasia, pensada para quienes aprecian de verdad las tradiciones milenarias de la celebración del año nuevo lunar, el escurridizo poder del mercado. En la era de la digitalización, ¿se plantea la pregunta de si pueden existir mercados que desafíen las normas de la lógica económica y prosperen sobre la base de la confianza mutua y el espíritu de comunidad más que de las finanzas? Visitar los mercados invisibles de Malacca, en Malasia, es encontrarse con un fenómeno que cuestiona los fundamentos del mundo moderno del comercio. Estos singulares lugares de comercio, cuya existencia solo se conoce por rumores entre los lugareños, funcionan según los principios de la confianza absoluta, obviando el uso tradicional del dinero en metálico. Este planteamiento refleja una herencia cultural arraigada en el respeto mutuo y el valor del altruismo. Este particular modelo de comercio no solo fomenta los lazos comunitarios, sino que también nos recuerda la importancia de las relaciones humanas en los negocios, que a menudo se pierde en las transacciones estándar. Así pues, si busca una experiencia comercial única que vaya más allá de las compras habituales, si le interesa un mercado donde la confianza es la moneda de cambio y las mercancías están llenas de calor de corazón, entonces los mercados secretos de Malacca le llaman. Aquí, el valor de la conexión humana trasciende el beneficio comercial, abriendo la puerta al corazón de la comunidad malaya. Guardianes del Monte Kinabalu. ¿Ha pensado alguna vez en un lugar donde los guardianes de la antigua tradición no son solo fragmentos de leyendas, sino actores clave en la conquista de uno de los picos más impresionantes del mundo? Los guardianes del Monte Kinabalu, en Malasia, no son vistos como ficción, sino como parte esencial de una escalada impregnada de tradición y respeto. Según la creencia, estos espíritus custodian la montaña, proporcionando protección y apoyo a cada viajero. Como muestra de gratitud, los escaladores llevan regalos o realizan rituales para ganarse el favor de estos guardianes celestiales y poder ascender con seguridad. Esta práctica refleja una profunda reverencia por la naturaleza, entrelazando mágicamente las creencias espirituales con los retos físicos de la escalada y reforzando la conexión humana con el mundo natural. Así que, si su corazón se siente atraído por una aventura guiada por la conexión con la naturaleza y las tradiciones ancestrales, la escalada al Kinabalu le espera. Aquí, entre los guardianes de la antigüedad y el esplendor de la naturaleza, podrá encontrar una profunda armonía con el mundo que le rodea y consigo mismo. La especie secreta de Saté. ¿Puede existir un festival en el que el acto de creación se convierta en un misterioso diálogo entre el maestro y las fuerzas ocultas de la inspiración? El Secret Spice Satay Festival de Malasia abre un mundo de arte culinario en el que chefs y virtuosos de la gastronomía se reúnen para rendir homenaje al tesoro culinario nacional, el Satay. Convertido en legendario por un misterioso ingrediente accesible sólo a unos pocos elegidos, este festival transforma el plato en un mediador entre mundos, dándole un sabor único. El componente secreto refleja el alma de las costumbres culinarias malayas, la unión de lo visible y lo desconocido, y muestra la conexión inherente de los chefs con su herencia cultural y los sabores que definen su esencia. Si su apetito gastronómico busca la aventura, si ansía sabores cargados de historia, misterio y perfección culinaria, el Festival del Saté de la Especia Secreta promete sumergirle en las profundidades de la cultura culinaria malaya. Aquí, la especie secreta le abrirá la puerta a un mundo en el que la cocina se convierte en un vínculo entre el pasado y el presente, convirtiéndose en una celebración del sabor y la tradición. Sinfonía del bambú. ¿Puede existir un acontecimiento musical en el que instrumentos inspirados en la esencia misma de la naturaleza cuenten la historia del patrimonio cultural y natural de una nación? La Sinfonía del Bambú, de Malasia, es un acontecimiento único en el que los intérpretes se reúnen para dar un concierto con instrumentos hechos exclusivamente de bambú. Este festival de música y naturaleza pone de relieve la versatilidad y la gracia del bambú, que ocupa un lugar especial en la cultura y la conciencia medioambiental de Malasia. La sinfonía muestra la intención creativa de una nación que transforma una planta cotidiana en vehículo de expresión artística y preserva una identidad cultural única. Este acontecimiento fusiona los sonidos naturales con la creatividad humana, ofreciendo al público una experiencia musical extraordinaria. Si su corazón está en sintonía con la naturaleza y su alma busca melodías que reflejen la esencia de la unidad cultural, Bambú Symphony Malasia le invita a un mundo donde la música trasciende las fronteras entre tradición e innovación. Aquí, el bambú no es sólo una planta, sino un instrumento que une, cuenta historias y expresa respeto por la naturaleza. Una noche de discurso girado. ¿Ha pensado en la noche mística en la que cambiar la forma de comunicarse puede abrir caminos a la buena fortuna, alterar el orden habitual de las cosas y establecer una conexión especial con los espíritus ancestrales? La noche del discurso invertido. En Malasia es un acontecimiento emocionante. Se cree que tiene lugar un día al año en la oscuridad de la noche. El discurso invertido no es un mero divertimento, sino un ritual sagrado que rinde homenaje a los espíritus ancestrales. Se supone que esta práctica, impregnada de misticismo, trae buena suerte, salud y prosperidad a los participantes. Refleja la rica paleta de creencias culturales de Malasia, donde el poder de las palabras y el respeto por la dimensión espiritual se entretejen en una celebración única de la vida y el patrimonio. Así pues, si busca una comunicación que trascienda lo cotidiano, si desea comprometerse con el mundo de tal modo que lo místico forme parte de su realidad, la noche del discurso torneado de Malasia le abrirá las puertas a un mundo en el que las palabras tienen el poder de forjar su destino. El día libre de un tigre. ¿Ha pensado alguna vez que incluso las criaturas más feroces necesitan a veces paz y tranquilidad, recurriendo a sus instintos naturales en favor de un día de paz y armonía? En el exuberante verdor de la jungla Malaya vive una inusual creencia llamada día de descanso del tigre. Se cree que en este día especial, los tigres suspenden su búsqueda de presas y sus andanzas, optando por sumergirse en la tranquilidad de su reino, demostrando la coexistencia de la naturaleza y sus poderosos habitantes. Esta costumbre encarna la idea de la paz mundial y el respeto por todos los seres vivos, sirviendo de recordatorio a los humanos de la importancia de detenerse y ser considerados con el mundo que les rodea. Si sientes que tu vida está llena de lucha y tensión, permítete una lección del día de descanso del tigre en Malasía. Este día nos recuerda que toda criatura, por fuerte o poderosa que sea, merece momentos de paz y reflexión. Quizás sea hora de que usted también encuentre su propio día de descanso personal, disfrutando de la paz y la belleza que proporciona el mundo fuera de la casa constante. Adivinación en hojas de té. ¿Alguna vez se ha sentido perdido en el océano de la vida, buscando un faro que ilumine su camino, preguntándose si las respuestas a sus preguntas más profundas podrían estar al acecho en las profundidades de su infusión matutina? En las regiones montañosas de Cameron, en Malasia, se practica una adivinación con hojas de té única y fascinante que ofrece a los buscadores precisamente esa epifanía. Rodeados de plantaciones de té verde, los videntes interpretan las formas y patrones que quedan en la taza tras beber el té, prediciendo el futuro. Esta antigua práctica trasciende las costumbres convencionales, convirtiéndose en una expresión de profunda reverencia por la sabiduría de la naturaleza y fe en la capacidad del universo para guiarnos a través de medios sencillos. El té, símbolo de hospitalidad y tranquilidad en la cultura malaya, se transforma en un medio para conectar con nuestro interior y con siglos de sabiduría acumulada. Si se encuentra en una encrucijada en la vida, buscando claridad en medio del caos de la existencia, la adivinación con hojas de té en Cameron, Malasia, le espera. Es un recordatorio de que a veces las respuestas que buscamos ya están delante de nosotros, esperando a ser reveladas en los restos de nuestro ritual diario. En este apartado retiro de montaña, puede que descubra lo que necesita en las hojas de té del destino. El lenguaje secreto de las cometas malayas. Alguna vez ha mirado al cielo, observando cómo las cometas danzan al viento, y se ha preguntado si estas simples alegrías podrían tener un significado más profundo, quizás incluso mensajes que no son inmediatamente evidentes para el ojo inexperto. En Malasia, las coloridas e intrincadas cometas que surcan el cielo, son algo más que un objeto con el que jugar. Son portadoras de un lenguaje secreto. Profundamente arraigada en el tejido cultural del país, esta tradición consiste en fabricar cometas con colores, dibujos y diseños específicos, que transmiten mensajes que sólo conocen quienes están familiarizados con esta antigua forma de comunicación. Desde declaraciones de amor y amistad hasta advertencias y comentarios sociales, estas cometas sirven de diálogo silencioso pero expresivo entre el que las vuela y los observadores. Este lenguaje secreto pone de relieve la creatividad, los lazos comunitarios y el rico patrimonio del pueblo malayo, y ofrece una visión de un mundo en el que el arte y la narración se funden con el viento. Así que si alguna vez se encuentra admirando las cometas que adornan el cielo malayo, recuerde que cada giro, cada color y cada dibujo pueden susurrar los secretos de tradiciones centenarias. Es un vívido recordatorio de que a veces los mensajes más profundos no proceden de las palabras, sino del silencioso lenguaje de la belleza y la creatividad que nos une a todos. En Malasia, la cometa se convierte en un lienzo que pinta historias en el viento para quienes saben leerlas. Peregrinación a templos inundados Alguna vez se ha sentido hipnotizado por los misterios de las profundidades marinas, donde las aguas esconden secretos olvidados por el tiempo, y se ha preguntado si bajo la superficie se esconde un viaje espiritual a la espera de ser explorado. En el corazón de las vastas y misteriosas aguas de Malasia se encuentran los templos hundidos, antiguos lugares de culto que han encontrado un nuevo hogar bajo las olas. Este santuario submarino se está convirtiendo en un lugar de extraordinario peregrinaje, ya que buceadores de todo el mundo descienden a las profundidades, no solo en busca de aventura, sino también de iluminación y conexión con lo divino. Viajar a estos templos no es solo una inmersión física, es una inmersión en el corazón de la espiritualidad, donde el sereno silencio del mundo submarino realza el carácter sagrado del lugar. Decorados con ofrendas y rodeados de tranquilos guardianes del mar, estos templos ofrecen un espacio único para la reflexión y la meditación sin distracciones del mundo mundano. Así que, si su alma anhela un peregrinaje que vaya más allá de los límites convencionales de la espiritualidad, los templos sumergidos de Malasia le hacen señas. Aquí, entre los misterios de las profundidades marinas, se le invita a entrar en comunión con lo divino, en un reino donde el silencio lo dice todo y el carácter sagrado del lugar le envuelve en un mundo sin igual. Este viaje, bajo las olas, atestigua el poder perdurable de la fe y la eterna búsqueda de la conexión espiritual, ofreciendo un santuario de paz en el abrazo del mar. Festival del envejecimiento inverso Alguna vez se ha mirado al espejo, ha visto las marcas del tiempo en su propio reflejo y ha deseado un momento de respiro, la oportunidad de retroceder en el tiempo y recuperar la vitalidad de la juventud. En un apartado pueblo de Malasia, un acontecimiento místico Llamado Festival del envejecimiento inverso promete hacer precisamente eso. Una vez cada diez ayos, bajo la luz de una rara luminaria celeste, los habitantes del pueblo y los visitantes participan en rituales ancestrales que, según se cree, desprenden las capas del tiempo. Mediante una combinación de danzas sagradas, hierbas exóticas que solo se encuentran en las selvas profundas de Malasia y cánticos armoniosos bajo las estrellas, los participantes dicen sentirse rejuvenecidos y algunos afirman haber sido testigos de una transformación física más allá de sus años. Se dice que este festival, envuelto en la mística del folclor y custodiado por los ancianos, aprovecha la energía de la tierra y el cosmos para invertir temporalmente el proceso de envejecimiento, ofreciendo una visión de las posibilidades ilimitadas de la existencia humana. Así que, si el peso del paso de los años pesa sobre sus hombros y busca algo más que la ilusión de la juventud, sino la esencia vibrante de la vida misma, el festival del envejecimiento inverso de Malasia le espera. Aquí es donde el inexorable avance del tiempo se suspende, aunque solo sea por un momento, ofreciéndole la oportunidad de volver a conectar con la animada alegría de la juventud, rodeado de la belleza intemporal de la naturaleza y la antigua sabiduría de rituales ancestrales. Aquí, en el corazón de Malasia, la promesa de renovación nos recuerda que la edad es solo un número, pero el espíritu es eternamente joven. El pueblo mariposa de Lankawi. ¿Ha sentido alguna vez una profunda conexión con la naturaleza? Como si el batir de las alas o una ligera brisa transmitieran mensajes que solo su corazón puede entender, haciéndole preguntarse si hay entre nosotros quienes pueden hablar de verdad el lenguaje de la tierra. En la mística isla de Lankawi, Malasia, existe una leyenda tan colorida y escurridiza como las criaturas a las que venera, el pueblo de las mariposas. Se dice que esta tribu, oculta en densas selvas tropicales, tiene una conexión ancestral con las mariposas, que comprende sus silenciosos susurros y los secretos que transportan en el viento. Se cree que se comunican con estas gentiles criaturas, descifrando sus mensajes para predecir el futuro, curar enfermedades y mantener el equilibrio entre los mundos humano y natural. Esta relación simbiótica personifica el profundo respeto y armonía que los pueblos indígenas de Malasia siempre han tenido por el mundo natural, al que no consideran un recurso que explotar, sino un bien sagrado que cuidar. Así que, si su alma busca una conexión más profunda con el mundo natural, un viaje a Lankawi puede revelarle no solo la impresionante belleza de sus paisajes, sino también la oportunidad de experimentar la mística del pueblo de las mariposas. Su silenciosa comunión con la naturaleza nos recuerda el delicado equilibrio que sustenta toda la vida y la sabiduría que su aleteo puede transmitir a Generations. Aquí, entre los susurros del bosque, se puede encontrar no solo el lenguaje de las mariposas, sino también las verdades universales que nos conectan con todos los seres vivos. La tripulación invisible de los barcos dragón. ¿Alguna vez se ha preguntado, desde la orilla, mientras los barcos dragón surcan las olas, si en esta competición hay algo más de lo que parece? ¿Algún poder secreto que impulsa los remos más allá del esfuerzo puramente humano? En el corazón de Malasia, en pleno festival anual de barcos dragón, tiene lugar un milagro lleno de misterio y fascinación. La tripulación invisible de los barcos dragón. Según la leyenda, almas ancestrales, invisibles a los ojos, ayudan a gobernar estas embarcaciones tan reales como los remeros vivos. Estos guías espirituales, antiguos guerreros y guardianes de la tierra, combinan sus poderes con los de los vivos para dar velocidad y agilidad a las embarcaciones, que surcan la superficie del agua con una gracia inhumana. Este ritual simboliza la unidad inmutable del pasado y el presente, honrando la presencia eterna de los espíritus ancestrales y su sabia guía. Así que, mientras se maravilla ante la elegancia y el poder de los barcos dragón que surcan las aguas de Malasia, recuerde que no solo está presenciando un espectáculo cultural, estás presenciando un acto sagrado en el que se difuminan las fronteras de los mundos y toma forma el poder de la unidad y la fuerza. El carruaje invisible sirve para recordarnos que en toda empresa nos rodea el apoyo invisible de nuestros antepasados, que trasciende las fronteras del tiempo. Danza de la lluvia en Kuala Lumpur. Unidad en la tradición. ¿Ha sentido alguna vez el poder de la tradición y su capacidad para unir a la gente, creando un sentimiento de comunidad y aspiraciones compartidas que trascienden lo mundano, especialmente cuando la comunidad se enfrenta a los caprichos de la naturaleza? La danza de la lluvia de Kuala Lumpur es el epítome de esa poderosa unidad. Cada año, cuando se acerca la estación de las lluvias y el cielo permanece despejado, el corazón de la metrópoli se sincroniza al ritmo de la danza de la lluvia. Este ritual no es solo un desafío a la naturaleza, es una celebración de la vida, la solidaridad y el poder eterno del patrimonio cultural. Los bailarines, ataviados con elaborados trajes y moviéndose al unísono con melodías ancestrales, se convierten en un canal a través del cual la comunidad expresa sus sueños, temores y un deseo compartido de lluvia que garantice su bienestar y prosperidad. Este ritual trasciende los límites de lo cotidiano y se convierte en un símbolo de la conexión entre el presente, el pasado y el futuro. En el ajetreo de Kuala Lumpur, la danza de la lluvia se erige en símbolo de singularidad y unidad cultural, un ritual que une las vidas individuales en un único patrón de resistencia social y esperanza. Nos recuerda que, incluso en la era de la tecnología y el aislamiento, hay una profunda fuerza en la tradición y en la unidad en torno a sueños y aspiraciones compartidos. Los susurradores de durianes de Borneo son los guardianes del huerto. ¿Alguna vez se ha sentido atraído por el durián, la joya de la corona de la fruta, por su imponente aspecto y su sabor único, que hacen especular sobre los secretos de su cultivo? En las profundidades de Borneo hay un grupo de personas especiales llamadas susurradores de durianes que siguen una práctica ancestral en la que se entrelazan el instinto y el respeto por la naturaleza. Estos guardianes de los huertos entablan un diálogo tranquilo con los árboles, en el que los susurros y el tacto afectuoso son las claves de una rica cosecha. Este proceso, en el que el hombre y la naturaleza hablan el mismo idioma, se convierte en un ritual sagrado que garantiza la armonía del ecosistema y la preservación del patrimonio duriano para las generaciones futuras. Así que mientras saborea el rico sabor del durián de Borneo, recuerde a los susurradores. Su relación con los árboles es un ejemplo de infinita reverencia ante los dones de la naturaleza, que nos recuerda que los regalos únicos de la tierra son fruto de la paciencia, la comprensión y el diálogo sosegado. Uno que se ha convertido en caballero. Un aspecto interesante de la gobernanza de Malasia reside en el singular sistema monárquico rotatorio, único en el mundo. En Malasia, una monarquía constitucional, el poder recae en un rey conocido como Yang di Pertuan Agong, o el que se ha convertido en señor. Este país se caracteriza porque su rey es elegido entre los nueve monarcas hereditarios de los estados malayos para un mandato de cinco años. Los miembros de esta singular selección son Johor, Kedah, Kelantan, Negerisenbilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor y Terengganu. Esta costumbre se estableció después de que el país se independizara de Gran Bretana en 1957 y sirve como método para distribuir el poder entre las familias reales, garantizando el equilibrio entre ellas. El sistema de rotación en el reino contribuye a la unidad de la nación, reflejando su diversidad y federalismo. Combinando rasgos de monarquía hereditaria y elección democrática, demuestra el empeño de Malasia por combinar la tradición con los principios modernos de gobierno. Este sistema concreto pone de relieve la ricueza cultural de Malasia y su enfoque innovador del gobierno monárquico en los tiempos modernos. En los comentarios menciona la palabra monarquía para demostrar que has visto atentamente el vídeo hasta el final. Cada uno de estos hechos asombrosos entretejidos en el lienzo cultural y natural de Malasia nos anima a mirar más allá de lo cotidiano y nos inspira la belleza de la tradición, la profundidad de la comunicación sin palabras, el respeto por el mundo espiritual y el poder inquebrantable de la naturaleza. Desde conversaciones a medianoche con árboles de durián hasta un maratón interminable bajo la lluvia. Todas estas historias nos recuerdan las múltiples formas en que la cultura, la naturaleza y la espiritualidad se entrelazan, ofreciéndonos maneras únicas de dar sentido al mundo y relacionarnos con él. Aunque estas historias sean producto de la imaginación, ponen de relieve el deseo universal de unidad, la glorificación del patrimonio y la indomabilidad del espíritu humano frente a los retos de la vida. Nos animan a explorar, comprender y apreciar la diversidad de formas en que la humanidad expresa su esencia, sus sueños y sus esperanzas, demostrando que incluso los cuentos más fantásticos pueden reflejar nuestro propio mundo, su belleza, sus luchas y la eterna esperanza que nos une a todos.